El pasado fin de semana la actividad del Taekwondo ITF se trasladó al interior provincial, concretamente a la ciudad de Esquina. Vamos a ver fotos de este torneo, el diálogo con el máster Jorge de Marchi y le adelantamos saludo de cumpleaños este 21 de junio a Marú del Río. Espectacular, la verdad que superamos todas las expectativas. Además, viajaron más de 30 filiales de Chaco y de Corrientes y tuvimos 352 competidores. Fue un torneo muy lindo, acompañado por todas las familias, mucha gente, mucho público. El día nos acompañó y bueno, valió la pena porque además le premiamos a todos los alumnos, salieron todos contentos. El interior provincial tiene un plus especial, me refiero en cuanto a atención, a calidez, a generosidad. Y sí, por supuesto, en el interior las comunidades están menos contaminadas que en las grandes ciudades. La gente se conoce más, comparten más, conviven más, hay otros valores. La gente más tranquila, tiene menos apuros, menos estrés que en las grandes ciudades. Y por ende, cada vez que hay un acontecimiento social o deportivo, como en este caso, la gente se vuelca de lleno a atenderte, a estar con vos, a acompañarte, a agradecerte. Siempre hay un gesto diferente con los del interior. ¿El nivel del taekwondo en el interior? Es muy bueno, están a la misma altura que nosotros, porque ellos están siempre en todos los torneos donde vamos nosotros. Yo los estoy capacitando permanentemente, estamos compartiendo jornadas, entrenamientos, charlas. No, no, con eso no hay diferencia, el nivel técnico es el mismo. ¿Este fin de semana qué hay, teniendo en cuenta que es el Día del Padre? Bueno, además de dedicarme un poco a la familia, yo tengo que compartir con mis hijos, tengo dos hijos hermosos. Uno está en Buenos Aires, viene de paseo para pasar conmigo exclusivamente, obviamente. Y bueno, no tenemos actividad de taekwondo. Sí, recién el 24 y 25 de junio, tenemos el 24 un examen con un curso que dicto acá en Corrientes, y el sábado 25 tengo un almuerzo de camaradería con instructores de Corrientes y del Chaco, donde vamos a festejar un poco lo que fue el seminario internacional donde trabajamos muchísimo, y el torneo de esquina, así que están previstas todas las actividades. Jorge, gracias, feliz Día del Padre. Gracias igualmente y aprovecho tu medio para saludar a todos los padres en su día. ¡Gracias!